El operador César Moreno El operador César Moreno Esto es a lo que le debe de apuntar México, a fortalecer la economía interna y por supuesto a generar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborables y por supuesto también mejores condiciones para la movilidad de la gente. Vamos ahora también a una adquisición en breve de unidades a gas natural. Vamos a incentivar también a los concesionarios para que tengan esta transformación a gas natural. Vamos a seguir mejorando las condiciones de movilidad de la Ciudad de México. Del total de estos 74 que se van a dar el banderazo, 8 cuentan con accesibilidad universal, ya que estas tienen rampas con elevador, como aquí se ha demostrado, y áreas especiales para pasajeros en silla de ruedas, así como un asiento designado para personas con discapacidad visual, en el cual existe una placa en sistema BRAE, incluso un espacio también para perroguía. Fueron adquiridos con recursos federales provenientes del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, mediante una inversión total de 221 millones 952 mil pesos.